Muy buenos días, gracias por Y es que en el océano pacífico tenemos ya la tormenta tropical Lidia que se ha formado, mantienen precipitaciones puntuales a lo largo de la Sierra Madre Occidental, Nayarit, Colima, Michoacán, Jalisco, en Chiapas, Oaxaca y en la península de Yucatán. También tal y como observamos en la secuencia satélite, este potencial de lluvia de fuerte a torrencial, actividad eléctrica, rachas de viento que superan los 80 kilómetros por hora y generan torbellinos, tornados, tolvaneras. El flujo de humedad mantiene este incremento en las nubes y el cielo se mantiene parcialmente nublado en gran parte del territorio mexicano. Así que recuerde llevarse su paraguas impermeable, tomar en cuenta si tiene actividades al aire libre, que el potencial de lluvia incrementa todavía más debido a la nueva tormenta tropical que tenemos en el océano pacífico. Aquí en la Perla Tapatía se verá reflejado para esta tarde, para esta noche, 17 grados para iniciar, el cielo nublado con lluvia ocasional temprano, así que también muy precavido a la hora de manejar. Durante la tarde calor, 30 grados el valor máximo y un ambiente muy brumoso con mucha humedad y es que estas precipitaciones no refrescan mucho, mantienen un ambiente sofocante, así que hay que hidratarnos bien, utilizar ropa ligera, cómoda y durante la noche cargar con un suéter ligero, cargar con su paraguas y es que se estaba manifestando esta lluvia, el cielo nublado y 22 grados para finalizar este miércoles. Acercándonos al fin de semana, jueves, viernes y sábado, 17 grados para iniciar, 28 a 30 a la máxima y hay un descenso de las temperaturas. Conforme avanzan las jornadas, la temperatura desciende un poco más, sobre todo el fin de semana, un ambiente un poco más agradable, más fresco, 28 a la máxima, el cielo nublado. Y el potencial de lluvia, actividad eléctrica vigente. En otros sectores de nuestra entidad no es la excepción y es que la novedad seguirá siendo la lluvia, al menos a corto plazo, en Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima. Los valores van desde los 15 grados, aportando mañanas muy frescas, hasta los 24, 25, un ambiente más cálido en Tepatitlán, Ciudad Guzmán. Y en León y Colima el calor a todo lo que da, 31 grados y ya sabe, la sensación térmica se espera que sea mayor. En Puerto Vallarta, ¿qué nos espera para este miércoles? Usted que se encuentra por allá, aproveche las horas vespertinas, sobre todo si va a estar en la alberca, en el mar, al aire libre, 30 a 32 grados la temperatura máxima para miércoles, jueves y viernes. El cielo parcialmente soleado, no olvide aplicar bloqueador solar, un sombrero, una gorra, algo para protegerse de los rayos UV, sobre todo si realiza actividades al aire libre. Y chubasco y tormenta se prevén en horas nocturnas o a primeras horas del día, madrugadas con lluvia, tormenta eléctrica, así que tome sus precauciones. Hasta aquí llegamos con el primer reporte meteorológico, que sigan teniendo excelente mañana, no olviden su paraguas y continuemos con más información aquí en Telediario Matetino. ¡Gracias!